Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video de apertura de cajas y hoy chicos y chicas vamos a hacer las primeras batallas de cajas del nuevo evento Pero antes como siempre os enseño como depositar, en la descripción tenéis un enlace que os lleva a la pagina y además a los sorteados que hay activos Que ahora mismo son dos, el primero de hecho chicos y chicas para depositantes de 16 dólares son 3 cuchillazos de valor casi de 800 Y por último el segundo sorteo también 3 cuchillazos por valor de 1060 Os recuerdo que cuando entréis en el sorteo os indicará la cantidad de depósito Código Black siempre que entréis en los sorteos para tener una participación 10% totalmente gratis extra en vuestro depósito y 50 centavos adicionales Formas de pago, skins, tarjeta, Paypal, cripto, G2A, tenéis un montonazo de hechas Así que chicos y chicas no me enrollo más, quiero ganar dinero, quiero probar las nuevas cajas en batallas Y vamos a ver que tal va tío, estoy nervioso eh, o sea... Ok, modo underdog, hoy me siento un poquito underdog Vamos a ver si tenemos suerte, os recuerdo que el modo underdog es en el cual el que menos consigan skins gana el del resto, vale Empezamos, venga va, primera tanda 9 dólares, os recuerdo que esta es una caja de 15 dólares, puede pegar un petardazo Nos da la AK, la verdad que esa vale 18 pavos De momento somos primeros, doblando al segundo, me estoy asustando un poco La emperatriz también es cara Madre mía que le tenía que haber dado el modo clásico, ya veis tú Seguimos chicos y chicas Bueno, esa vale, bueno, 18 tal, vale Me remontan un poco, última caja de 15 dólares Vale, vale, esa no debe... vale, bien, bien Estamos cerquita, estamos ahí, no solemos Venga va, me cago en la puta 96 pavos, me acaban de dar una WP Asimov en una caja de 36 dólares Oh tío, que me estrando todo Oye, me parece que era modo clásico eh Me parece que era modo clásico, ya te digo yo que era modo clásico Me están untando solo a mí, pero dales un cuchillito o algo, ¿no? Un poquito de alegría para ellos Madre mía, se me va a salir una lágrima tú Bueno chicos, primera batalla la perdemos Hemos puesto 272 dólares Y el ganador se lleva pues 500, ¿no? Prácticamente, ahí lo tenéis, 500 dólares, el doble ¡Uf! Bueno, venga va Tenemos 2.000 dólares, que no cunda el púnico ¡Hostias, qué dolor! Tres jugadores de nuevo Voy a creer en el modo underdog, de nuevo Vamos a ver si tenemos suerte, venga va Empezamos con 36 dólares cada una Y ya luego prácticamente 100 dólares La caja spread Un momento Esta caja os se porta muy bien Conmigo se porta de puta madre O sea, ya lo estamos viendo Pero con el resto, madre mía Cántico de fuego está muy bien 19 pavos Venga va Es que me está untando a mí Es que me está dando todo el rato las cosas en muy buen estado, tío Por favor, venga va 74, es que ya triplico al último ¿Vale? 23 Venga va Un poquito neox Venga va, anímate un poco Me da planos jaóticos esa cara Bueno, no tanto, vale ¡Hostias! Factory New se la ha dado al del medio La guay ¡Vulcán! ¡Vulcán! ¡Eso! ¡Ay! Te quería ver yo Venga va Flora, flora, flora Flora ¿Vale? ¿Vale? ¿El confirmet? ¡Ay! ¡Qué mal estado, cabrón! 100 dólares de caja, eh Nos puede dar cualquier barbaridad Esa cuesta Esa me parece 25 solo de puta madre Venga va, por favor Por favor, eh 38, vale Nos tiene que tocar algo de más de 100 dólares de diferencia con el vadino, eh No me jodas ¡Noooo! ¿Qué? Oye, qué mala suerte tengo 1400 pavos Más del doble de nuevo Y me quedan 1300, chicos Me quedan 1300 Y ahora tocan las mascotas Hostias Me queda en el medio Ahora, hubiera dado igual Si hubiera puesto clásico, ¿no? Supongo que hay días así 1319 Es lo más tocho que puedo hacer Ahora bien Pongo el modo ganador O el modo perdedor A ver, en la primera Era clásico porque gana En la segunda es indiferente Voy a volver a modo underdog Voy a pensar que a la tercera va la vencida Son 1319 Chicos, chicas Os pido, por favor, que me envíéis Toda la suerte que tengáis Porque esto empieza ya Y estoy cagado Por favor, no me des nada Me da una Princeton Me da una Princeton De 195 pavos Me cago en la puta Venga, va, por favor Vale, vale El segundo necesita algo Zully, por favor, hínchate Hijo mío, hínchate Wildfire, me... Necesito que... 115 dólares ¿Por qué? La Player 2 Pero cómo... Ya verás Ah, vale 115, me vale 268 Por favor No Las radios X No Pero por qué me está hinchando 674 el último Por favor, Vadino Vale, vale, vale Hínchale, hínchale Hínchale, Vadino Por favor, eh Por favor, Vadino Por favor, eh No me pierdo, ¿no? ¡Vamos! ¿Qué? La Factory New, menos mal Y a mí Que era una Vulcan, ¿no? Me la da Wild World Gracias a Dios, bendito Que me la da Wild World ¡Oh! Tú, tú, tú Esos vídeos son insufribles, eh Esos vídeos son puñeteramente insufribles, tío Me va a dar algún día No, 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 no Yo de aquí lo siento mucho Pero yo de aquí No puedo más No puedo más O sea Me va a dar un ataque un día Qué barbaridad Me ha ganado esto Qué barbaridad, eh Vale, vamos a hacer A ver, tengo Unos guantes de 70 Unos guantes de 200 Quiero unos guantes de 150, tío Unos guantes rechulones, tío Ese no estaba mal, eh Esto no se ve mal en Battle Scarlet, tío 80 no puedo Tranquilo, tranquilo 74 Vamos a darle Primer contrato Vale Esto va a ser un sorteo Tengo tres guantes, vale Y el segundo sorteo va a ser Tengo Un cuchillo de 300 Y otro de 100 Vamos a meterle A ver, puedo meterle tres navajas Es que estáis reventando los sorteos, tío Vamos a meterle Unas zaguitas Creo Vamos a meter unas zaguitas 35 61 Y si quito este y pongo este 66 Y si quito este y pongo este 80% Tengo que ser un puñetero santo desgraciado Hoy no es el día, gracias a Dios Hoy no es el día, gracias a Dios Vale, tenemos Pues dos sorteos, tío Los voy a lanzar ahora mismo Yo creo que esos dos sorteos están guay, chavales Porque estoy haciendo y soy consciente Sorteos caros Porque me los estáis pidiendo, de hecho Pero bueno, el primero, chicos y chicas Voy a poner 9 dólares Nada, nada, 10 dólares Sí, venga, 9 dólares 9 dólares 500 personas Para el sorteo de los tres guantes ¿Vale? Que yo creo que está muy bien Y el segundo sorteo, chicos Va a ser O sea, aún me va el corazón a mil, eh Va a ser El de estos tres cuchillos, chicos Por 6 dólares ¿Vale? De 500 personas Para que tengan más probabilidades 29 días de nuevo Y con esto Si no me peta algo Me despido por el vídeo del día de hoy Luego tenéis otro Que se me olvida Espero de corazón que os haya gustado Que hayáis disfrutado Y si ha sido así Repete el botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos esta tarde Con otro vídeo Un saludo Y hasta la próxima Chao, chao Mama I'll do it again Add it up Add it up Bankroll Bankroll Euro Peso Add it up Add it up I'm just doing me Everything is on me Oh, you matter what I know Chau So